Esto es algo que el Banco de Japón observa muy de cerca. La tasa de crecimiento interanual de las ganancias en efectivo por trabajo fue del 2%, aunque se esperaba un 1,2%. ¿Qué opinas al respecto? Creo que estos resultados son muy positivos. Es decir, esto significa que la posibilidad de un aumento de tasas en marzo es muy posible. Creo que va a ser una decisión muy disputada. Los datos salariales se ven bastante sólidos. Un aspecto clave a tener en cuenta es la cifra de empleados a tiempo completo de la misma muestra, ya que representa el segmento más desafiante del mercado laboral en términos de aumentos salariales. Esta cifra ha permanecido en el 2% durante aproximadamente 5 meses, lo que sugiere una tendencia salarial constante. Básicamente, esto coincide con lo que el Banco de Japón ha estado buscando para confirmar que estamos en un ciclo de crecimiento económico positivo donde la inflación contribuye positivamente a la economía en lugar de ser perjudicial. Estos son los indicadores que el Banco de Japón está examinando antes de tomar su decisión sobre el aumento de tasas. A pesar de la incertidumbre en los mercados bajistas, algunos bancos como MUFG están tomando decisiones más firmes y han comenzado a despegar este mes. ¿Cuál podría ser la razón detrás de una posible sorpresa? Bueno, si analizamos los SWAPS de esta mañana, es probable que haya más del 50% de posibilidades de un movimiento en marzo. Por supuesto, los bancos necesitan estar preparados para este movimiento. Han estado abogando por el fin de las tasas negativas desde 2016. Por lo tanto, no me sorprende del todo escuchar voces que sugieran que esto podría ocurrir en marzo. Existe un interés particular en que esto termine lo antes posible. Anticipo que la decisión al respecto será muy ajustada. Teniendo en cuenta la situación global, parece haber una ventana de oportunidad. Además, es probable que ocurran recortes de tasas en todo el mundo más adelante en el año. Por lo que si el Banco de Japón quiere deshacerse de sus tasas negativas y subir las tasas al 0,25 o al 0,5% este año, entonces podría haber un razonamiento sólido para proceder con esta acción. Cuando examinas los ingresos reales en efectivo, estos siguen siendo negativos. ¿Existe el riesgo de que puedan aumentar las tasas demasiado pronto? Bueno, la economía ha estado atravesando dificultades últimamente. O sea, hemos ingresado en una recesión técnica. Esperamos que las cifras revisadas que se publicarán la próxima semana muestren signos de mejora, especialmente después de los datos positivos que observamos la semana pasada en términos de ganancias e inversión en capital. Pero está claro que la economía no está funcionando al máximo de su capacidad. Así que no es el tipo de entorno típico en el que se espera que un banco aumente las tasas de interés. Pero creo que el Banco de Japón ha abordado este punto al decir que las condiciones aún serían de tasas de interés muy bajas, ya que comenzaron en cero y que esto seguiría siendo un apoyo para la economía. Además, respecto a la preocupación por la caída en los salarios reales, han mencionado que mientras la tendencia alcista continúe de manera positiva, todavía tienen margen para actuar y tomar medidas adecuadas según lo requiera la situación económica.